Mi nombre es Javier Duarte, la canción se llama Vive. Bueno, me inspiré en lo que uno vive en el trabajo, me enfoqué más en lo que es la familia, lo que uno vive a diario, lo que vives a diario en tu trabajo y lo puedes aplicar también en tu casa, en todas partes que tú andes. Y la familia para mí es algo muy importante, algo en que ellos me han apoyado siempre y pues estoy muy orgulloso de la familia que tengo. Estoy en el área de mina, ya voy para ocho años ahí, en septiembre cumplo los ocho años y sí, la verdad, sí hay muchos riesgos, tiene que estar uno siempre alerta, siempre atento, saber lo que está haciendo. Una, bueno, porque me gusta cantar y otra porque varios compañeros ahí me dijeron que me animara, que tenía una oportunidad ahí de lograr algo, ¿no? Y lo principal, pues que me gusta. ¿Para también? Sí, completamente es original. Yo la compuse, todo lo que es la letra. La música me ayudó un compañero, un amigo que estimo mucho, que se llama Ramón Arias. Él hizo lo que es la música, todos los arreglos, el ritmo yo lo tenía en mente y se lo pasé a él y él fue el que me ayudó en gran parte de este proyecto. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en estos eventos, a mi familia, que es muy importante, como te decía, para mí y a mi empresa, ¿no? A todos. Pues que lleve un mensaje más bien para todos mis compañeros, ¿no? Que algo que les den que pensar, que si algo están haciendo mal, que a lo mejor que esto les sirva para hacer mejor su trabajo y desempeñarlo mejor y saber que alguien siempre nos espera en casa, ¿no? Que es lo principal. Señoras y señores, con nosotros, Javier Duarte. Hola, ¿cómo te vas con tu seguridad? Solo para saber, cómo te sientes antes de trabajar Importante es, antes de tu día iniciar Para que sano y salvo, a casa tú puedas llegar La vida es así En un instante todo puede cambiar Con una buena actitud Cosas buenas siempre podrás lograr Aquí la seguridad Es el punto principal Y siempre lo debe ser Del principio hasta el final Vive, 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 vive Y sé feliz Trabajando seguro hasta llegarás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Y seguro siempre lo lograrás Tu equipo de protección Siempre debes portar Arnés y línea de vida Son por tu seguridad Tres puntos de apoyo son Al subir a operar El canso y el cinturón No los vayas a olvidar Mira a tu alrededor Muy atento, muy atento debes estar Debes de pensar Siempre antes de actuar No importa el área y el equipo que vayas a operar Los procedimientos siempre Los procedimientos siempre debes implementar Vive, 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 vive Vuelve a sonreír Con actitud de vida Tú lo lograrás Sé que al terminar Tu labor muy cansado estarás Pero esa buena actitud Pero esa buena actitud Es la parte esencial Cuídate siempre Cuídate siempre Como debe de ser Para que al final Para que al final A casa tú puedas volver La familia es Algo muy especial Por lo que siempre tú A diario debes de luchar Piensa en ese beso Y el abrazo que te darán Y al abrir la puerta Muy contentos Muy contentos te recibirán Vive, 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 vive Es feliz Trabajando seguro A casa llegarás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Y seguro siempre lo lograrás Vive, vive, vive Vuelve a sonreír Con actitud de vida Tú lo lograrás Vive, 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 vive Y sé feliz Trabajando seguro Trabajando seguro Tú lo lograrás Vive, 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 vive Y sé feliz Trabajando seguro A casa llegarás Vive, vive Vive, vive, vive Vive, vive y sé feliz Vive, vive y sé feliz Vive, vive, vive Vuelve a sonreír ¡Bravo! ¡Javier Duarte! ¡Bravo! Muchas gracias A Javier Duarte por su participación Encantados de escucharte ¡Fuerte el aplauso! Muy buena porra compañero Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias